Recordamos a nuestros héroes caídos, una asamblea de la agencia para hablar de seguridad y el final de una misión histórica en Marte. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. Nuestra conmemoración anual del Día del Recuerdo en el Cementerio Nacional de Arlington se llevó a cabo el 25 de enero. Este evento rindió honores a los astronautas del Apolo 1 y de los transbordadores espaciales Challenger y Columbia, y a otros miembros de la familia de la NASA que perdieron la vida mientras promovían la exploración y el descubrimiento en beneficio de todos. A principios de la semana, organizamos una asamblea para empleados sobre seguridad en la sede de la agencia en Washington. Durante el evento, la directiva de la NASA habló sobre cómo el valor fundamental de la seguridad, adaptado a diario en la agencia, es la piedra angular para lograr el éxito de la misión de la NASA. Nuestro helicóptero Ingenuity Mars, la primera aeronave de la historia en realizar un vuelo propulsado y controlado en otro planeta, ha finalizado su misión tras casi tres años en el planeta rojo. Al aterrizar durante un vuelo reciente, una o más de las palas del rotor de Ingenuity sufrieron daños y el helicóptero ya no puede volar. Ingenuity, que fue diseñado para realizar únicamente un máximo de cinco vuelos de prueba experimentales durante 30 días, acabó llevando a cabo 72 vuelos y voló más de 14 veces más lejos de lo previsto, registrando más de dos horas de tiempo total de vuelo. La misión Axiom 3, la tercera misión de astronautas privados a la Estación Espacial Internacional, se acopló al complejo orbital el 20 de enero. La tripulación de Axiom Space fue recibida a bordo por la tripulación de la Expedición 70 a la estación, que incluye a las astronautas de la NASA Jasmine Mopeli y Laurel O'Hara. Se espera que los astronautas de Axiom Space permanezcan en la estación espacial hasta el 3 de febrero. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!